El ir y el devenir de los tiempos, desde que nacemos, que somos niños, que nos vamos convirtiendo en adolescentes, llegamos a la etapa, la mejor etapa de nuestra vida, nuestra juventud, que va seguida desde luego de una etapa que no es menos despreciable, nuestra vejez. En todo este devenir del tiempo, amigas, amigos, la vida, nuestra vida, jamás, jamás nos trata mal. La vida lo único que hace es revelar nuestro espíritu, revelar nuestra capacidad para enfrentar todas aquellas situaciones que puedan ser desagradables para nosotros, pero también nos hace disfrutar de todo aquello, de todo lo agradable que es la vida. Luego entonces, vivamos nuestra vida como se nos va presentando, como nuestro espíritu la va encauzando, carnal. Amigas, amigos, sean felices.